Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig. Peppa Pig. Las vacaciones de Polly. El abuelito y la abuelita Pig se van de vacaciones. Llevan al loro Polly a casa de Peppa para que ella y George lo cuiden. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, abuelito Pig! ¡Hola, abuelita Pig! A Polly le hace mucha ilusión pasar las vacaciones con vosotros. ¡Hola, Polly! ¡Hola, Polly! El loro Polly repite todo lo que le dicen. ¿Qué hay en la maleta de Polly, abuelita? Aquí dentro está su comida. George, ¿sabes qué es lo que más le gusta comer a Polly? Tarta de chocolate. No, no es tarta de chocolate. Lo que más le gusta es el alpiste. ¡Alpiste! ¿Me dejas darle de comer? ¿Puedo, abuelita? ¡Sí! Es muy importante no darle a Polly demasiada comida. ¡Sí, abuelito Pig! ¿Y puedo abrirle la jaula para que salga? ¡Sí! Pero debéis tener las puertas y las ventanas cerradas para que no se escape volando. ¡Vale, abuelito Pig! ¡Adiós, Peppa! ¡Adiós, George! ¡Adiós, abuelita Pig! ¡Adiós, abuelito Pig! ¡Adiós, abuelita Pig! ¡Adiós, abuelito Pig! ¿Quieres una taza de té? ¿Quieres una taza de té? George le va a dar la comida a Polly. George, le has puesto demasiado alpiste. Polly se pondrá gordísimo y estallará como un globo. ¡Pum! ¡Estallará como un globo! ¡Pum! ¿Qué está sonando? ¡Llegan los helados! ¡Helados, helados! ¡Vaya! George ha olvidado cerrar la puerta. ¡Helados, helados! La señora Rabbit con su carrito de los helados. ¡Hola, mamá Pig! ¡Hola, señora Rabbit! Cuatro helados, por favor. ¡Gracias, señora Rabbit! ¡George, te has dejado la puerta abierta! ¡Seguro que Polly se ha ido volando! No te preocupes. Verás como Polly sigue dentro. ¡Polly se ha escapado! ¡Oh! ¡Hemos perdido a Polly! ¡Cuando lo sepan los abuelitos se van a poner muy tristes! ¿Por qué no salimos y lo buscamos por el jardín? ¡Mirad! ¿Qué es eso? ¿Qué ha visto mamá Pig en el jardín? ¡Ah! ¡Es Polly! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! Pero, papi, está muy alto. ¿Cómo vamos a bajar a Polly de ahí? ¡Ah! Tú tranquila, Peppa. Yo rescataré a Polly. Ven conmigo, Polly. ¡Ah! ¡¿Quieres una taza de té?! ¡Ah! ¡No! Polly ha volado y está aún más arriba. ¿Y ahora qué? ¡Ten cuidado, papi! ¡No vayas a caerte del árbol como te pasa siempre! No pasa nada, Peppa. Tendré mucho cuidado. Ven aquí, bonito. ¡Ah! ¡Alpiste! ¿A dónde va George? George trae el alpiste de Polly. A Polly le encanta comer alpiste. ¡Ah! ¡Ah! ¡George ha hecho bajar a Polly del árbol! ¡Bien! ¿Qué está sonando? ¿Alguien llama al teléfono móvil de papá? ¿Qué? ¡Ay! ¿Pigam? ¡Ah! ¡Abuela Pig! ¡Hola, papá Pig! ¿Se puede poner Polly? ¡Claro! ¡Cómo no! ¡Hola, Polly! ¿Te están gustando tus vacaciones? ¡Hola, Polly! ¡Te están gustando tus vacaciones! ¡Ahora, papá Pig! Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig ¡Ahora, papá Pig! 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 ¡Ahora, papá Pig!